Hola, yo soy Valentina, yo soy Lorena, yo soy Karol, y yo Carolina, y estamos cuatrillizas. Hoy vamos a hacer cuatrillizas de verdad. Estamos vestidas iguales nosotras tres. Como les prometimos hace dos videos, en este video vamos a convertir a nuestra mamá en cuatrilliza. Es decir, ropa, peinado, maquillaje, todo. Vamos al paso número uno, que es pelo. Estilismo. Ay, qué pelo. Nosotros siempre usamos ondas, hoy no es un día diferente, hoy también estamos todas con ondas. Y a ti te encantan las ondas, la verdad. Me encantan, pero no me las sé hacer. No se las sabe hacer. Y también muchas personas nos comentan que cómo nos hacemos las ondas. Y la verdad no tiene mucha ciencia, por lo menos nosotras lo hacemos muy fácil. Entonces aquí van a ver un poquito cómo las hacemos, pero si ya en un futuro ustedes quieren algo más detallado, comentenlo aquí abajo. Yo también quiero aprender. Pero vas a ver que no es muy difícil. Pero voy a traer, voy a traer la tena, Sofía. Yo de verdad no sé. Las de este lado me quedan bien y las de este me quedan para afuera. Este es el momento de Karol, ella es la encargada del peinado. Y lo que nosotros usamos, que tenemos años usando mis matenazas, esta. Y a mí me gusta porque no tiene la cosita esa que... No tiene, no tiene, no tiene, no tiene la pinzita esa que en mi opinión es más difícil de usar. Pero bueno, mi mamá acaba de hacer como que no me vas a dividir el pelo. No se lo voy a dividir porque no le voy a hacer las ondas en todo el pelo mechón por mechón. Sino que voy a ir agarrando y yo voy viendo cuál falta. Ah, que sí se ve más natural. Y otro tip importante es que no te puedes alisar el pelo antes. Lo tienes que hacer... Bueno, nosotros recomendamos hacerlo con el pelo natural. Pero el pelo de mi mamá está liso, pero porque tiene un poco de tratamiento. Pues que si no, mira. Mi pelo, que naturalmente es como raro, no es ni liso ni ondulado. Entonces es perfecto no alisarlo. Ahorita me lo alicé y ya es como que me quedan unas ondas. Bueno, no, voy a empezar. Bueno, ya está. Caí tus manos. Bueno, yo nunca se las he hecho a nadie. O sea, siempre es a mí nada más. Ay, Dios, qué emoción. Lo que sí tienen que hacer es hacer la onda hacia afuera. Ancia afuera. Ese es el error que cometo. Ajá, pero sí. Mi mamá ya está pensando en todo lo que ha hecho a Madeline en estos años. Sí. ¿Qué opinas de esa transformación? No he visto nada. No he visto nada, bro. No, pero ¿qué opinas de transformarte en nosotros? Me gusta porque ellas tienen el estilo de los 90. Exacto, de tu época. De mi época. Es nada, tengo una foto. Tengo una foto que me ponía esos pantalones. Nosotros usamos que siempre nos preguntan, ¿son estilo mamá? Ajá, totalmente noventosa. El paso final es... Me siento como una peluquera. Yo nunca he peinado en nadie más que mí. El paso final es abrirlas un poco. Si no aparecen bucles de quinceañera. Exacto, no queremos que aparezca que va a unos 15 años. Que va a sus 15 años. No, no me gusta. ¿Tú ves de fiesta? No. Ah, sí, pero no una fiesta. Una torbica fea. Una torbica fea. O sea, sin vestido. Exacto. No te vas a dar hasta que estés maquillada y vestida. Ok, ¿qué tal? Para verte, mamá. Estamos comprando los rulos que le hizo Carla. Porque ya cambiamos. Ya cambiamos la puesta. Yo no soy Carla, la verdad. Yo soy Valentina. Mire, por favor, me dicen si me veo mejor así. O con mi pelo así. Él está mortificada. Él quiere saber que le queda mejor. Hemos llegado a la parte divertida. La parte de... El maquillaje. Que no sé, tampoco. Nosotros realmente para el diario usamos muy poquitas cosas, cosa que te beneficia. Porque para pieles maduras no es. Mentira, era una broma. Era una broma. Pero sí, claro que sí. ¿Cómo que no? Claro, no, pero realmente nosotros sí usamos muy poquitas cosas en nuestro día a día. Y aquí está todo. Vamos a utilizar esto que es como una especie de rímel o máscara para las cejas. Lo digo así porque es el formato que tienes con un cepillito y que la de color es muy fácil de usar. De aquí va a salir con su kit nuevo de maquillaje. Gracias. Luego para los labios un bálsamo. No nos gusta mucho ponernos tanto color. Rímel o más... Máscara de pestañas. Y por último, blush. Este es en barra. Y por eso tenemos una esponjita para difuminar. Estoy lista. La parte del rímel yo no sé si tú quisieras ponértelo. Es que yo no sé poner el rímel fácil. Bueno, lo intentaré, pero senta las consecuencias. No chica. Hay que quede sin un ojo. Este es nuevo. Este es nuevo. Este es de Glossier. Karol ya lo probó en su video. Si no han visto este video, el link está aquí abajo. Al parecer es su nuevo favorito. Listo, ahora el blush. Este es en barra y es de Colourpop. Colour Under Pressure es como un cora. ¿Qué tono usas normalmente? Eh, uso más hacia los rosabiejos. Vamos a ver qué tal de qué es este tono porque nosotras las tres somos fans de los tonos naranjas. Nosotras aplicamos el rubor en las mejillas y en la nariz. Tú normalmente no sé eso. Ay, yo me pongo un poquito de contorno aquí. No, lo aceptas no. Es verdad que hoy no estoy yo. Hoy eres cuatrilliza. Es cierto. Creo que falté un poquito de nariz y ya. Para verte. Una trilliza. Y ahora sí, paso final. Labios. Vamos a utilizar este bálsamo que me encanta porque es súper hidratante y te quedan así bastante brillantes. Ahora les iba a decir que este es de la marca Lanolips. Es nuestro nuevo hidratante favorito. Me voy a buscar. Ya va, ya va. Eh, pa. Bien. ¿Dónde? Ok, ya estamos listas por la parte de peinado y maquillaje y ahorita viene el turno de Lorena. Ya nos vienen al principio, nosotras vacías igual. Obviamente, nuestra mamá va a tener el mismo look. Así que aquí tengo la parte de arriba. Es este suiter medio cuello tortuga, cuello alto, verde. Decidimos elegir algo un poco abrigado porque en Miami bajó la temperatura. Pero hoy justamente que estamos grabando el video. Hace calor. Hace demasiado calor, pero bueno. Ok, esta es la parte de arriba y la parte de abajo. Mi mamá usualmente usa pantalones pegaditos. Como así de esos que te succionan. Incomodísimos. No. Esto es una de la guin, pero me refiero a jeans. De esos que yo no puedo usar porque es horrible de lo incómodo que usan. Y también en la cadera. No sé la cadera, pero vuelvo a mis orígenes. Ajá. Ustedes saben que a nosotros nos encanta usar los mom jeans. Así se llaman literalmente. Ajá. Porque el corte es alto y como que como ancho. Les usé mucho. Ajá. Mi mamá los usaba. Aquí tenemos la prueba. Cuando eras más joven que ahora. Te lucimos joven. Exacto. Cuando eras más joven. Bueno, entonces pueden ver la etiqueta. Es nuevo porque no tenía ninguno en su closet. Ah, y necesitamos unas medias. Medias largas. Valentina tiene sus medias largas blancas. Yo me puse este color, pero puede ser cualquier media larga. Ahí se combina bello. Ay, iguales. En nuestro look diario nunca pueden filtrar las medias altas. Algo que tú tampoco usas nunca. No. Es algo nuevo. Mira sus medias literal. Son cortas y negras. Nah. Te lo voy a lanzar, tú la vas a agarrar y vas a hacer así. Así, mira, mira. Ah, ok. Y la expresión. ¡Dale duro! Ya está listas las modelos, medias y todo. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Fotos, sesión de fotos. Ahora vamos a hacer la última actividad de este video que es tomar tus fotos para Instagram, pero algo diferente. Porque las fotos de tu Instagram son muy normales, no las estoy criticando para nada, pero ahora vamos a hacer unas fotos como más estilo vlog. Que si me hago así, mira. Ah, sí, sí. Mira mamá, con la mano aquí suelta y esta mano aquí, en la cien. No quiere que se ríe. Ella quiere que haga modelo seria. La tenemos. Ahora vamos a tomar una foto todas. Lo que voy a hacer es poner el temporizador en 10 segundos y luego salgo corriendo. Vamos a ver qué tal Yo creo que la tenemos Ok, nos vemos rarísimos Como que ver a las tres igual es una cosa Pero a las cuatro Ustedes comenten aquí abajo qué tanto nos parecemos ahora Porque siempre comentan que nos parecemos mucho A ti, pero ahora vestidas, peinadas Maquilladas, todo lo más parecido posible Es otra cosa, otro nivel No, así nos parecemos Son iguales a mí, no, ven Son 50-50 Mi papá viendo este video y escuchando eso que acabas de decir Dándole dislike No, 50-50 Conclusión del video Gratamente sorprendida de mis rulos ¿Qué les parece? Ah, por favor, comenten que si les gusta así Por favor, háganlo Yo les aseguro que yo voy a leer todos los comentarios Y voy a responder ¿Liso o ondulado? Y va a responder porque ella responde en comentarios también desde su cuenta Así que van a saber qué fue ella la que respondió Porque su cuenta Recuerden que tenemos un canal de vlogs Se llama Trillas Catalano Vlogs Montamos dos vlogs semanales Los martes y viernes Así que hay más videos por allá El link está acá abajo como siempre Y si nos quieren seguir en Instagram En el de las tres estamos como Trillas Catalano Y en los personales estamos como Lorena Catalano Valentina Catalano Cayito Gómez Karol Catalano Y Tito Catalano también tiene Grabamos un TikTok ahorita Sobre este video de la ropa No sé cómo quedó Pero si quieren verlo Vayan a nuestro TikTok Estamos como las Trillas Catalano Y ahora sí, nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!